Se acostumbraron a tu vestidura de estrella cotidiana, porque aunque algún relámpago de él a todo tu familia cumpliste tu tarea, tu paso, los pasos de los... ...a tu vestidura de estrella cotidiana, porque aunque algún relámpago de él a todo tu familia cumpliste tu tarea, tu paso... ...teniste a mí con los dos brazos de la amante y subiste en mi sangre... ...tan desdichadamente tímida, a la cabeza fuiste todos... ...te pedí que fueras... ...poesía, gracias esposa, hermana o madre o novia, gracias o la marina, azar y bandera, motor de música, largo pétalo de oro... ...se me fue, me cubrieron mi cara... ...esperaban grupos de obreros con camisas recién lavadas... ...y ahora poesía, gracias esposa, hermana... ...dando tu frescura firme, tu ímpetu cristalino... ...y banderas rojas y tu poesía... ...inextinguible, gracias... ...tierra de cada uno de mis días... ...vapor celeste y sangre nazar... ...de mi tarde... ...para ver las estrellas... ...más tarde... ...te ceniste a mí... ...fantástico, digamos lo he hecho, no esperar los cien años, esperar todos los años... ...recordarlo... ...siempre... ...siempre, porque es nuestro orgullo nacional donde vamos... ...delga el desfile a los puertos, a la mina... ...y me reí cuando saliste con la... ...caía sobre un corazón quemado... ...y desde sus cenizas...